ah casi salida ahi esta a ver subile el volumero a ver como sale hola 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 ahi esta esta atrasado pero se escucha si se escucha bien hola hola buenas como andan la estamos pasando mal como ven la estamos pasando mal en los comentarios si pancitos picaditas cerveza como en casa si asi que bueno dario pedemonte se sumo me parece que tienen comida de mas dice que grande dario este bueno a ver vamos a esperar un toque para que que se conecten un poco mas porque son poquitos todavía vamos arrancando bueno para los que no no entienden donde estamos bueno entonces san martin de los andes y acá estamos en en el fly shop de dario obviamente yo estoy en san martin dario esta en san martin por eso estamos acá estamos juntos por eso asi que bueno este vamos a charlar como ya saben un poco de todo conmovedor pone uno ahí la lechuga esta de mas y bueno no estan muy incómodos vayan vayan picando un poco bueno eso nos va a faltar la oportunidad asi que bueno un entorno muy mosquero como veran no acá en un rincón que es donde dario alta las moscas también cuando hace los vivos es acá mismo no exactamente asi que bueno vamos a ir arrancando me sasa jajajaja 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 hola 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 jajajaja 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 el otro día me mando una foto cuando no se si con vos comenté o que eh me mando fotos que yo no porque yo no no me acordaba del nombre de él ah no acordaba yo ve que sigue los videos y todo pero y me mando una foto soy yo jajajaja nos cagamos de risa podemos hablar algo de eso si eh bueno nada acá vamos a arrancar un poco arranquemos eh es un lugar bastante particular por lo menos para mi porque yo cuando me vine acá ya dario sabía que me iba a venir y bueno vine acá al fly shop a saludar y que se yo y al poco tiempo dario me ofrece de de laburar a guiar así que acá empezó un poco todo lo que lo que yo aprendí después en todos esos años no eh pero dario ya vos estabas hace rato antes que yo acá yo estaba ya llegaron si yo llegué acá en 2000 a instalarme definitivamente en san martín vos hablás tranquilo si vine a instalarme en san martín y bueno ya estaba venía antes eh alumine la zona no venía ya a pescar hace rato y bueno fue una ha sido una movida familiar que nos vinimos acá a san martín o sea te vinieron vos matías que es tu hermano y tus viejos claro vinimos todos acá pero ustedes pararon primero en vivieron en alumine no no alumine teníamos una casa y pasábamos las 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 vacaciones de verano en alumine en el pueblo y ahí bueno pescábamos un poco bueno fuimos a alumine recomendados por darío de monte que nos dijo tenes que ir a alumine ah si si tenes que ir a pescar a la zona ahí los ríos de la zona esa de alumine que en esa época no no se conocían no te encontrabas con nadie no había instagram no había nada de esto no sé era estaba ahí impoluto jejeje no había nada nadie ni nada si bueno viendo dónde está tu casa la casa de ustedes en alumine la primera vez que yo fui que fuimos una vez cuando estábamos filmando con ese video así no había nada ahí no claro hoy va hasta todos barrios y si ahora es todo fue creciendo hay barrios hay casa hay hotel hay cabañas bueno es un poco lo que pasa en todos lados el desarrollo no pero no se puede frenar bueno arrancate con la pesca acá de dónde viene la historia la historieta no que es en común si bueno la historieta es del año no sé noventa y algo hice un viaje con la familia Ushuaia y pescaba con cuchara y nada no toqué un otro pescado jejeje y había vi gente que estaba con la caña de mosca y se habían sacado y dije bueno a la vuelta a la vuelta dije tengo que aprender esto de alguna manera y ahí fui que descubrí en la weekend en los clasificados de la weekend había un aviso que decía Gluzan Huberto curso de pega con mosca no podía creer que era ya a di cuadra de mi casa jejeje y bueno ahí fui y bueno ahí conocí a a Darío a Andrés Alberto Mónaco Claudio Guillo bueno Ricardo Asato bueno un montón no me acuerdo los nombres ahora me he olvidado alguno seguro estaba Broni también me acuerdo bueno y ahí empecé empecé y bueno a poco tiempo sumaste vos también con Fernando me acuerdo si por ahí no sé un año después o no sé si vos estabas hay una foto muy no graciosa pero muy bien de la época del club que estaba en una mesa estabas vos con con Maxi Mancini también claro la misma época claro pero eran los más pibes los más pequeños que tendrían ahí catorce años si trece catorce claro que vos me acuerdo que que Darío contaba y en esa época no le daban muchas bolas si si le decían no porque ya allá en Luminea hay un gusanito y ponemos con el gusanito y no no daban muchas bolas bueno después si le empezaron a dar bolas y bueno si de ahí de San Huerto salimos unos cuantos ay si fue una época una buena camada si si eh ayer hablábamos con con Cristian Mami de que no no hay a ver ustedes eran bastante pendejos para esa época pero nosotros con Fernando Baisier teníamos vamos a ponerle que se yo 23 años 22 años y había pues estaba Rabisa estábamos nosotros estaba bueno no iba al San Huerto porque estaba Cristian Mami estaba Diego Flora había mucho de esa edad ahora no ahora no hay mucho de esa edad no hay es verdad eso y de la edad de ustedes menos todavía si pero bueno si y bueno y en esa época también era bastante más difícil por ahí también es porque también en esa época era más difícil conseguir todo el equipo ¿no? también si no sé ahora es más por ahí la gente se larga solo a practicar por el YouTube el otro este entonces por ahí se ve menos en los en los clubes o las asociaciones por ahí por eso digo yo si no sé creo que la tecnología también es muy tentadora entonces los pibes en vez de irse a pescar a pegarse de frío con el viento a mojarse se queda jugando a play también son otras son otras épocas ¿no? no no hay que ver otro mundo sin internet definitivamente otro mundo bueno claro ahí me acuerdo cuando nosotros estábamos en San Huberto hacíamos las moscas y para conseguir una pluma para conseguir una foto de la mosca o una bibliografía era era medio imposible ahora tenés el acceso a todo aparte no había ni la posibilidad hoy vos transmitís de acá la mosca ponés el teléfono y todo en aquel momento apenas recién empezaban a poner un televisor de esos de tubo claro con una cámara todo con cables así de una calidad pedorrísima sí y había un solo televisor y te acordás que Alberto Mónaco hacía que era herrero Alberto Mónaco era uno de los instructores que está en Junín Alberto ahora y había fabricado un anzuelo a esta escala enorme y hacía toda esa escala me acuerdo de eso con la escoba hacía la cabeza mal increíble sí 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 con pluma de plumero hacía el hack qué sé yo esas cosas otro mundo hoy estamos acá miramos las paredes del flyshop y es increíble la cantidad de cosas que hay y ha cambiado eso la oferta la oferta es increíble toda la cosa ahora cuando o sea vos viniste vinieron todos para acá ya venías vos con la idea de armar algo para vivir de esto de la pesca para guiar y todo la idea primordial era continuar con el flyshop que ya teníamos allá en Buenos Aires chiquito continuar con eso un poco la parte del negocio del flyshop de pesca y bueno y las guiadas se fueron dando también en medio de solas y me acuerdo que una vez estamos con vos también en esa época con la balsa verde te acordaron la rinconada hay un video con Mónaco los tres claro empezamos ahí de la rinconada la balsa vieja y creo que era Semana Santa o Abril no habíamos visto a nadie era Abril no había nadie tampoco en el río no nadie no estamos hablando hace 50 años atrás y eso fue 2001 por ahí vos cuando dijiste que habías venido acá? 2000 me acuerdo que la balsa estaba flamante los remos todos los chalecos la Montero la Montero estaba pero estaba nuevita nuevita y no no había nadie hoy yo creo que si iba a Semana Santa al río ahí a ese segmento te encontras pero dos tres botes pero mínimo pero bueno eso también fue cambiando la pesca con Mosca me parece que con esto que hablábamos recién de que hay más equipos más accesibles estaba más al alcance de todos también que antes era más difícil conseguir equipos y se fue masificando también un poco más antes era como el pescador de spinning y Mosca eran muy poquitos ahora me parece que por lo menos para pescar truchas no para pescar otra especie me parece que el número está bastante parejito claro porque vos cuando arrancaron digamos comparado con la variedad de mercadería que tenés ahora en porcentaje cuánto creció la oferta de cuando abriste el negocio un montón hay mil marcas y hay marcas no nacionales pero que son de acá locales o que son que traen de China también pero bueno que son importadores de acá gente que se dedicaba a la pesca mayorista de pesca de variada y spinning y ahora también han incorporado mosca porque ustedes tenían negocio en Ramos en Ramos chiquitos y después tuvo Diego Gonzales después tuvo Diego en la galería creo en la galería pero bueno eso me parece que fue que fue mutando también la pesca con mosca en esa época me acuerdo que estábamos que nos nombraste a Maxi me acuerdo que íbamos a pescar a Laguna de Chascomús y nos gritaban están con el látigo estaban con el látigo nos gritaban y ahora ya sin ir más lejos hace poco no sé si fue para el día del padre para qué fecha en la televisión ya hay publicidad de gente pecando con mosca entonces ya es mucho más masivo y la gente sabe lo que estás haciendo con la caña con la línea de mosca en esa época te gritaban desde no sé domador de leones hasta que estabas con el látigo si era raro la gente no tenía visualizado eso pero hay una anécdota que vos contás en un video que hice para los 30 años del Club San Huerto que hicimos una entrevista con Miguel Dropulich con vos con los que estaban acá y vos contabas una no sé si te acordás que estábamos cuando hacíamos las clases en las clases prácticas de lanzamiento en Ezeiza en las piletas de Ezeiza que ahora creo que si bate de valija sí sí no sé si hay piletas y creo que habías contado una no sé a quién le pasó que preguntaron qué estaban haciendo esos que están ahí ah a los delborda sí sí que le dijeron que estaban haciendo una terapia para calmar la locura de los pacientes sí sí esa época era así después me acuerdo también una vez con Darío Pedemonte también ahí íbamos a la zona ahí de Burling en el Lomas Darío iba a dar unas clases ahí yo lo acompañaba y me acuerdo que era creo que era una cancha de rugby nada y estábamos practicando como decías vos ahí recién peor porque ni agua era sobre el pasto practicando y cuando se iba el equipo visitante que habían jugado el partido de rugby hace un rato nos gritaban le afanaban la laguna nos gritaban claro estábamos como locos tirando ahí el pasto viste sí era otro mundo pero estaba bueno ese mundo también sí sí lo de hoy está bueno pero aquello también está bueno sí y después bueno ya acá otra historia porque primero vivir en el lugar que uno siempre quiso de cerca del agua de los ríos claro pero la parte profesional ahí explotó porque al empezar a guiar nada se abre todo un mundo y si acá cómo arrancaste cómo cómo fue el inicio bueno el inicio fue bastante duro porque bueno yo venía de otro lado no me conocían entonces bueno siempre duro sí y bueno y este que sabrá que no sabrá bueno así que bueno un poco me fui haciendo camino solo con clientes que preguntaban en el fly shop y los sacaba a pescar y bueno y tampoco bueno primero eran diez días por temporada después fueron veinte después fueron cincuenta después fueron setenta y ahora el último año ya eran ciento veinte días de guiar todos los días entonces bueno se fue dando uno fue consiguiendo más clientes bueno y de quiénes aprendiste acá de guías que hoy igual son amigos tuyos sí aprendí mucho de la nutria de wea wea jajajaja de la nutria y sí de todos porque yo viste en realidad eso cuando uno recién está una cosa también muy distinta es ver la pesca del pescador a otra cosa es verla del lado de guía porque vos ya ahí tenés que hacer pescar a la gente y es otra y es un trabajo como cualquier otro entonces es otra presión no es decir salgo a pescar por la diversión de pescar o sea es un trabajo como manejar el taxi o como diría un negocio entonces ya tenés otras responsabilidades primero pasando porque no le pase nada al pescador y segundo bueno tratar de que pesque y ahí que creo que es el reto más grande que tiene el guía de pesca que es saber es ver qué es lo que puede hacer tu cliente no proponerle algo súper técnico si no lo puede hacer porque lo lo demoralizás entonces tenés que creo que la clave de lo que yo aprendí en los años de guiada es eso que la clave más que la pesca era ver ver qué el cliente que yo tenía en ese momento ver qué era lo que podía hacer qué podía resolver y así la pasas bien la pasas bien el pescador la pasas bien el guía la pasas bien todos claro a mí me pasó cuando empecé que las primeras temporadas fueron un poco traumáticas porque estaba más por lo menos lo que me pasó a mí estaba más preocupado primero por cumplir pero porque salga todo bien que no tengamos un accidente que digamos no sé la seguridad viste porque no te acordás del todo de memoria a los ríos me acuerdo una vez que salimos un primero de enero con unos gringos no me acuerdo quiénes eran y era la primera vez que yo hacía malleo rinconada y vos me dijiste no vamos a comer por ahí que si vos nos hábamos plateado después el catanlil yo no tenía la menor idea y en un momento le digo bueno yo te sigo anda adelante vos yo te sigo y yo venía mirando venía mirando hasta que no lo veo más digo bueno de haber doblado y en realidad se había metido Darío en un canal en la isla y yo seguí y no te claro este se siguió de largo se pasó pero y si está atrás mío lo tendría que haber visto y te empezaba a pasar esas cosas sí no sé si vos viviste esos primeros temporadas viste medio cagado olvidate yo me acuerdo siempre la primera vez que floté el caleufu que tiene los rápidos famosos me hicieron cagar todo claro yo lo había hecho con jorge la nutria wea lo habíamos hecho en mayo con Gustavo Mesa también y creo que también estaba Gervihara y Sandro Johan también ah los cuantos era un grupito de pescadores que fuimos a pescar ahí al caleufu y nada eso fue fin de temporada y yo después lo quería hacer en noviembre bueno lo hice en noviembre también con otros guías no me acuerdo ahora pero bueno seguro que eran los mismos parecidos y a poco tiempo tuve la primera salida con los clientes en el caleufu me acuerdo nada y ahí hay después de uno arranca el caleufu para los que no conocen hay no sé un kilómetro de río y hay una pasada famosa que hay ha habido varios accidentes porque ahí no no es que sea difícil pero bueno tiene sus mañas sus trucos hay que conocer la pasada como el que va corriente conoce por donde pasar el canal que no hay banco de arena entonces bueno es lo mismo tiene su pasada secreta o no secreta pero bueno hay que saber la pasada y me acuerdo que pasé el pasé el chorro ese famoso que le decimos nosotros el chorro y pasé el chorro y hice 100 metros y tú paré la balsa y me fui a los árboles al baño porque los nervios que tenían te juro que hasta ese momento que pasé eso no me importaba si estaba la pesca buena si estaba malo no te importaba nada era pasar ese obstáculo del río después ya estaba recontento pero bueno yo creo que en mi caso me solté después de la segunda temporada la tercera temporada que ahí ya agarrás confianza y te enfocás mucho más en la pesca claro porque ya te recordás ves el río y ya sabés dónde estás ya sabés te lo sabés de memoria sin mirar ya sabés lo que vi ya conocés que viene porque eso también lo que tiene la guiada que uno como guía ve más cosas que cuando uno va de pescador porque al no tener la caña en la mano vos tenés tiempo de observar muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo con la pesca que cuando vas a pescar como pescador para ahí no las ves porque estás preocupado de sacar o de castear o bueno claro bueno hay otra anécdota que es que cuando yo llego acá que bueno acepto que empezamos me estaban empezando a entrenar Darío con otros con Popper quizás ya remaba y entonces claro cuando alguien lo están entrenando a remar va a remar los demás pescan porque justamente por eso porque vos necesitas remar mirando el río sin pescar si vos venís pescando no te acordás nada porque en realidad estás pescando y mirás donde está la mosca y me acuerdo también una vez que salimos con Popper Emiliano Atadía yo para mí era todo nuevo viste no solo que estaba aprendiendo me estaban enseñando a remar sino que conocer el río y ver cosas que yo no había visto nunca por eso digo que cuando uno empieza a guiar empieza a descubrir y me acuerdo las espumitas del aluminés ah bueno y y que era pescar con un dropper no tenía menor idea de lo que era era todo un descubrimiento me acuerdo que ellos ya lo venían aplicando y para mí era todo nuevo más que tampoco internet no había donde mirar no claro pero yo recuerdo a ver si vos podés si seguro coincidís que para mí no fue tan difícil en aquellos años que estamos hablando 2005 2006 2007 no era tan difícil hacer pescar a la gente no claro pero ahora me parece que es diferente no es que sé si hay menos pescado pero es distinto sí yo creo que peces por ahí es la misma cantidad porque bueno en realidad nunca lo vamos a hacer porque nunca supimos cuantos hay cuantos no había sí pero pero creo que los peces se educan entonces como pasa en el hemisferio norte que uno siempre me acuerdo de esos videos que veíamos en San Huberto de Gary Borger y y todos esos de 3M dan los videos sí ya ellos en esa época hacían hincapié en las ninfas los colores los tamaños y nosotros por ahí en esa época tanta bolilla a ese tema no le dábamos para nada pero ahora te puedo decir que después de tantas horas en el río vos parece mentira pero una mosca no sé como la Chavi Chernobyl vos la usaste una semana entera de color violeta y era la mosca que usabas para pescar todo el día y ya después de 3-4 días de usar esa mosca tenés que cambiar el color y ya cambiándole el color funciona de vuelta y por ahí si la tirás del color original que usaste el primero no funciona más entonces los pescados yo creo que se acostumbran se educan a las moscas reconocen las moscas reconocen los botes reconocen la sombra de la línea reconocen el splash que hace el líder entonces los peces están y se van poniendo cada vez más selectivos o más difíciles de engañar pero por eso no es que no están están pero hay que hacer más deberes como pescadores es la presión de pesca exactamente o sea antes que nosotros flotábamos me acuerdo que fuimos con el San Juan San Juanino Eduardo y que él nos mostró como era el porque no hacía mucho ese flotado el chimo de huina abajo y él trabajaba en el campo y ya lo había flotado entonces él nos lleva para que no nos peguemos un palo porque el chimo de huina es bastante complicado y era increíble la cantidad de pescado que se veían atrás de cada saucecito era impresionante 5 o 6 pescado y tirabas con un 3x y una estimulator y te subían todo pero en esa época te acordás arrancábamos con un estimulator con 3x y salíamos en el Coyoncura 30 kilómetros de río abajo con la misma mosca y no cambiabas en nada no 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 pescaba pescaba mucho más fácil yo me acuerdo a los clientes le hacías tirar así más o menos le controlabas la deriva con el bote contabas hasta 10 y se la comí y esa anécdota la acordás con los brincos estos que eran jóvenes que lo estabas guiando vos que creo que le picó y la clavó y la soltó y le volvió a tirar y le picó de vuelta jajaja y bueno así era así era era así pero bueno ¿cuántos bote tenías por día? bueno no veíamos uno y puteábamos y puteábamos oh hay uno y ahora ves uno y estás contento porque como que no hay nadie claro pero bueno eso también es un poco inevitable porque al hacerse más masivo el deporte no bueno vas a encontrar más gente eso es así si me acuerdo que se pescaba muy bien también en lo que era la parte de la curva del manzano o sea la flotada del Chimewin corto de Junín al manzano te acordás lo que era eso? es terrible hubo épocas que la hacíamos tres veces dos veces al mismo día claro como es corta hacíamos al mediodía comíamos no se donde si con los clientes con los mismos clientes no cambiamos de clientes no 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 con el mismo volvíamos por la ruta si estuviera y arrancábamos de vuelta si si era en un formato pero eran años era bastante fácil la verdad si porque a ver para mí que no tenía experiencia hacía pescar y a medida que iba pasando el tiempo iba ganando experiencia pero era más difícil hacerlo pescar claro qué carajo pasa y si tendría que ser más fácil pero no no pero bueno ahí después también ahí después también entra el tema de que yo siempre hablo con la gente es que mucha gente deposita toda toda la presión o el éxito de la salida en el guía y el guía con el que hablamos siempre no son magos o sea el guía te puede decir con qué cómo cuándo y dónde pero vos tenés que ejecutarlo entonces es un es un trabajo de equipo o sea entonces cuando la pesca se pone más difícil los pescados están más atentos son más educados ahí se nota un poco más cuando te toca un cliente con un poquito más de habilidad porque bueno hay truquitos que ya lo tienen incorporado y rinde más pero los peces se van se han ido educando no está bien todavía no estamos no estamos al nivel de Estados Unidos pero hay sectores del río que en determinado momento de la temporada se ponen bastante selectivos y ahora al contrario vos guiando de noviembre a no sé cuándo terminás tu año 15 de abril 20 de abril hasta el 15 de abril qué momento elegís si tengo que llevar un cliente y puedo elegir el momento y el río supongamos si lo llevo en este momento acá si lo llevo en diciembre en diciembre diciembre y lo llevo en mayo porque en mayo muchos pero mayo hacer qué no 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 pues te iba a decir mayo todos tenemos la idea del streamer de la trucha migratoria pero en mayo en los días de sol hay eclosiones de mainfly que no hay en ningún momento de la temporada los peces ya no ven tantos botes y mosca como veían en enero y creo que puedes hacer una pesca de mosca seca de la mejor de tu vida en un día en mayo en el chihuahua por ejemplo con un bote con pescando mosca seca peces vistos peces que están comiendo que vos lo ves que están comiendo y vendrías con mosca seca en el suelo 16 18 tipo el 5X por ahí y líder largo y es como que termina abril se corta un poco la masividad de los botes del río de los pescadores y es como que se resetea un poco el río el río sube un poquito también eso ayuda de agua nueva y esos días de sol de otoño porque uno siempre tiene idea del otoño mayo streamer marrones pero la pesca la pesca de arco iris que hay y marrones mismo también con mosca seca en el otoño es increíble pero eso fue siempre así porque el clima no era así no eso se fue dando creo que en los últimos 10 años porque mayo es como que sigue marzo en realidad claro que es el marzo siempre ¿no? empiezan los mayfly de vuelta después del calor vos te acordás sabés que íbamos a hacer el caleufo en mayo uff venía el clima frío así como está ahora acá y bueno preparamos todo que se yo y a la mañana siguiente mamá llegamos hasta llegamos hasta el arroyo partido la niña que había en la ruta increíble nos tuvimos que volver con un 4x4 y todo eso era mayo antes bueno te acordás cuando flotábamos me acuerdo que Darío me llevó a los primeros momentos que yo estaba y me dice te voy a llevar a pescar el Chimehuín yo no sabía lo que era flotar nada me llevó a pescar el remodel todo el tiempo yo pescaba y cuando parábamos pescaba él también el Chimehuín arriba el Chimehuín arriba pero con agua cuando venía con agua que también está filmado eso que lindo río ese arriba un día lo voy a subir no increíble espectacular un río con una estructura espectacular y las pescas que hemos hecho ahí uff íbamos todos los días de verdad era un clásico salíamos de acá parábamos en Labreno comprábamos la torta de ricota y seguíamos y pescábamos hasta las 5 o 6 de la tarde y salíamos sí pero era era una de las pescas más lindas me acuerdo sí porque el río es lindo porque pescaba sí pescaba sobre todo pero ya eran esos esos mayos que por ejemplo acá en San Martín yo siempre tengo una referencia el lago el lago Lácar llegaba hasta el hospital casi sí tanta lluvia que había como subía el caudal del río y los lagos claro eso no pasó más entonces los pescados los peces de los lagos estaban todos metidos en los ríos eran casi todas marrones pescábamos tirando streamers grandotes del bote a la orilla o cuando nos bajábamos pescando así pero pero bueno eso está bueno que cuentes un poco que mucha gente a veces se debe preguntar a vos también sí con respecto a a la pesca entonces la gente se enfoca generalmente en lugares pero no en momentos claro qué pasa de noviembre a abril no es todo lo mismo no, no yo te puedo llevar a flotar un como decíamos recién diciembre el Chimewin y vos te vas a quedar fanático enloquecido que vas a soñar toda tu vida con esa pesca y por ahí va el mismo pescador va al Chimewin o al Coyoncura cualquier río en febrero un día eso de 45 grados de calor y no es lo mismo y es el mismo río y es el mismo guía y es el sabe lo que está haciendo también y no es el mismo resultado y vos tenés que cambiar la técnica y pescar más abajo y no es tan divertido y la técnica con indicadores de pique sí los momentos son son claves en la pesca sí por ejemplo típica vienen amigos míos a pescar acá en diciembre la rompieron toda en el Caleufu me cuentan y yo quiero arreglar con Darío le digo quiero ir al Caleufu ¿cuándo? en febrero porque no podés flotar ya ya no habíamos para flotar claro ya ni siquiera lo podés flotar no es que la pesca va a ser diferente no, no, no los momentos yo creo que eso pasa con todas las pescas ¿no? de mar de rey hay momentos que son mejores que otros o sea lo que tiene bueno la pesca de trucha es lo que yo veo de estar toda la temporada en el agua es que la trucha a diferencia de otros peces no es que desaparecen del río o se van están cambian los comportamientos entonces esos días de calor tienen que pescar temprana mañana tardecita pescarlo con ninfa más abajo o sea están cuesta más alcanzarlos pero están no es que desaparecen del río entonces te cambia el juego eso es también lo que tiene lindo la pesca de trucha con mosca ¿no? por eso cuando uno ve un catálogo de mosca de trucha hay 140 hojas de modelo de mosca y cuando sale water hay dos hojas la trucha la puedes pescar de muchas maneras distintas entonces el abanico las herramientas que tiene el pescador en la actualidad moderno en realidad vos la puedes pescar en cualquier condición hay más fácil es más linda y más divertida pero están si seguro bueno respirá comete comete algo bueno acá estamos como dijimos antes si alguno no cayó recién estamos en el fly shop de Darío eh bueno comiendo una picadita acá ajá acá el tema covid no está tan complicado digamos no está complicado para nada ajá así que por eso estamos bastante relajados acá en San Martín eh lo cual no está nada mal ¿no? porque sabemos que en otros lugares está complicado si eh me acuerdo una vez también porque también hay que entender la diferencia que hay entre los ríos ¿no? como si una cosa son los ríos que uno está acostumbrado a pescar y o guiar pero me acuerdo que una vez fue la primera para mí ¿no? vos ya habías sido creo no sé si con Justino o con quien ajá al limay superior ah claro y un día Darío me dice vamos a flotar el limay y hacemos campamento tampoco había nadie no no nadie y era abril eso era hace 15 años atrás no sé era abril ¿no? sí claro o un río pero que no yo hoy todavía me cuesta entenderlo no sí es un río que nosotros vamos también seguido pero no no lo tenemos acá estilo como el Chihuahua entonces lo vamos conociendo también de a poco jejeje si me acuerdo que flotamos no sé donde acampamos no me acuerdo después de la después del rincón chico después de la piedra cagada un canal que sale a la derecha nos metimos por ese ahí y hay una islita por ahí claro la verdad que no no vos tuviste un par de piques sacaste una una grande se te fue creo yo no toqué una con la sardineta con la sardineta con la sardineta ¿qué era la sardineta? la sardineta era una mosca así atada con la sardineta 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 pero no claro no había nadie en esa época pero era un río muy difícil de entender porque nosotros estamos acostumbrados a estructuras muy marcadas de un chimehuein de un malleo claro y encima ya en esa época lo que hablábamos antes ya había más agua en esa época el río estaba más alto mucho más agua yo no me acordaba que era en abril claro abril era ahora en términos de vamos a separar guiar con pescar ¿no? sí en términos de pesca ¿qué te gusta más? o las dos capaz ¿pescar del bote o badear? ¿qué preferís? bueno lo que me ha pasado a mí ahora en los últimos años es que como lo hablábamos antes ¿no? de tener 120 días seguidos de guiada el 99% de las guiadas que yo por lo menos hacía hacía badeo también pero porque los clientes son mayores y no pueden badear o sea tienen limitaciones que no pueden caminar en el río siempre son casi siempre flotada entonces lo que me pasó en los últimos años es que yo encontraba esa como una de table de tierra una desconexión yendo a badear como que el bote iba con el bote tengo un bote chiquito inclusive me has encontrado en el río un bote chiquito y flotar el río para desplazarme pero pecar de badeo porque bueno es como que ya el bote lo asociaba con la guiada entonces o sea cuando voy con vos y vos remaso vamos con la nutria y la nutria es rema y yo pesco está buenísimo sí bueno ahí sí sí pero digamos que que le he encontrado de vuelta como al principio cuando empecé con la pesca cuando era chiquito cuando empecé en Quillén le he encontrado de vuelta el gusto al badeo este año inclusive cuando fue que empezó el tema del del covid me fui a a pescar unos días a a Lumine ah estabas en Lumine y te agarraste y me acuerdo que yo a Quillén hacía mucho que no iba porque bueno justo la temporada de trabajo no me dejaba ir a pescar de badeo y volví a ir a pescar de badeo a Quillén a ese río que yo iba cuando tenía 12-13 años claro porque lo conocías bien claro claro iba todos los días y nada iba todos los días fui una semana a pescar a Quillén de la parte pública ahí de badeo de Rauwe para arriba y nada me quedé enloquecido de vuelta con el enamorado de vuelta con el Quillén como era la época cuando era pibe ahora como lo viste pues yo me acuerdo que siempre fue problemático el Quillén y los ríos en general ahí por la cantidad de sauce que hay bueno claro lo que pasa que justamente lo que pasa que también cambió porque en la época que yo era pibe el río tenía mucha agua y no podías acceder ahora me encontré con un Quillén que era un poquito más grande parecía Rucachoroy era de acá de la campera al Wader chiquito tenía espacio y también no tengo la misma experiencia que tengo ahora de cuando tenía 13 años bueno entonces entonces lo lo caminaba todo de río arriba con una cajita 4 con mosca de línea de flote y nada y la verdad que fueron 3-4 días de pesca que increíbles ahora te voy a preguntar después vuelvo al Quillén pero para cerrar lo otro y guiando que preferís guiar un cliente badeando o sea crees que le sacas más jugo al tipo y a la situación badeando o en bote no prefiero en bote porque en bote tengo más control de la situación porque el guía con el bote le podés acomodar el bote remar acompañar la deriva el badeo es como que estás el pescador está es 100% lo que puede hacer el pescador porque vos le podés decir tirar para allá tirar río arriba corregir pero nada más no podés ingerir en nada en cambio en el bote vos podés acompañar la deriva podés acomodar el bote si hay viento lo ponés al revés o sea tener podés tener más herramientas aparte de badeo es ahí claro si no sale nada ahí o sea tenés que insistir ahí no podés ir hacer dos tiros ir a otro lado una flotada normal son no sé 10 kilómetros de río en un día y vos cuando vas a badear caminando con un cliente si hacés un kilómetro es un montón entonces también eso que vos con la flotada siempre estás pescando agua nueva digamos entonces también tenés más chance ahora en un río como con el Quillén volviendo ahí no Quillén maceo en general la mayoría de los pescadores el grueso de los pescadores que va bueno le encanta el río si la pasaron bárbaro pero vuelve generalmente con un balance que termina en son todas chiquitas si pasa porque si no hay chiquita grande por qué crees vos que un cliente no puede conectar con pescados buenos en qué en qué está fallando en qué tendría que hacer foco digamos que aprender porque si no es muy frustrante el tipo va no pesca nada cree que hizo todo bien claro y cambia de río y en el otro río le va a pasar lo mismo es que es justamente un poco lo que hablábamos al principio es que no es solamente poner una mosca y estar parada en la orilla del río cada río cada lugar tiene sus mañas sus técnicas entonces cuando uno cuando los clientes van solos sin guía digamos si son pescadores que tienen experiencia lo van a saber resolver los problemas se van a presentar pero si si van con el guía el guía le puede ayudar a resolver problemas pero también ahí ya estamos de vuelta en lo mismo depende también del pescador y también lo que te pasa es que son todas chiquitas son todas grandes es ver con qué expectativas va el pescador al río o sea si yo voy a como yo te digo fui a Quille después de tantos años mi expectativa era la pesca de sacar truchas así de este tamaño lo que sacabas cuando ibas claro cuando eras más joven claro sacar truchas de todo tamaño una chiquita mediana alguna más linda que se yo y me sorprendió los tamaños que saque pero eso es porque debe ser por las canas no porque el río haya cambiado aparte supongo que debes haber visto el río como si fuera otro río también claro mucha menos agua y ahí empecé a recordar y entender por qué había pescado porque ahora veía el fondo y veía lo que había claro pero imagino que en tu cabeza ya veías cosas que no veías de aquel Quillén no claro aunque cambie el nivel del agua pero digo ya ponías el ojo y lo encarabas de otra manera yo me acuerdo cuando era cuando era pibe me recorría 3 kilómetros de río en una mañana y ahora esta vez me recorría 200 metros de río claro se caminaba mucho claro y demasiado foco en las moscas si hacía 2, 3 tiros esta no anda debe ser otra eso es otro tema también que las moscas las moscas está bien que uno tenga las moscas que le da confianza que tiene fe pero yo soy convencido de que la pesca de truchas sobre todo mosca seca y ninfa del 95% es como pasa la mosca y lo que haces vos con la mosca claro después de la mosca si tenía la rosa violeta o fucsia hay momentos que sí como hablábamos antes que están educados que los pescados los peces notan la diferencia y hacen la diferencia en la mosca pero si me das a ver a ver decir cuál es la variable última que cambiarías es la mosca cambiaría primero cambiar todo lo otro la deriva la presentación cómo me acerco a la trucha pero la mosca sería el último para mí el último factor a cambiar si si yo creo que lo mismo seguramente deben haber cambiado las cosas porque yo me acuerdo situaciones que en primera instancia son puntuales no la trucha es oportunista acá en patagonia acepta un montón de cosas pero hay otras que no los minos los gusanitos pero antes yo me acuerdo te acordás que había mucho más gusanitos si pero a veces estaban comiendo gusanitos definitivamente estaban comiendo gusano pero le tirabas otra cosa y la agarraban también si yo no se si pasa eso y son oportunistas pero si lo que pasa es que es lo mismo con el gusanito también antes tirabas cualquier cosa una lechuga esta verde una un kiwi de esto y sacabas ahora ya ya vieron 200 versiones de gusanito entonces ya antes eran grotescos los gusanos yo tengo video fotos pero eran chorizos verdes sí 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 rectos y ahora tenés que pegar con 5X líder largo antes poníamos 3X sí pero eso tiene que ver todo con la educación del peso ahora vos con los gusanitos se ve muy bien porque a veces es esa agua lenta vos te haces el gusanito así y va con un indicador o con un yarn o algo para que te marque el pique por ejemplo cuando te casas con un gusanito hundido y vos ves que la trucha va porque la ves porque es agua transparente y ves todo ves la trucha la estas viendo y vos ves que va el gusanito así va 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 y el pescado va y lo toca con la nariz lo prueba lo toca como que le hace lo toca ahora va y lo toca ahora va y lo toca y vos ves el indicador que hace esto yo nunca lo vi eso pero bueno se va se da vos ves que el pez va y lo toca con la nariz la mosca no la come como que la estas probando no antes iban de cabeza claro cuantas sacabas antes yo me acuerdo que era había por ahí tenía 10 pescados bajo un árbol y los sacabas todos claro también eso es lo que se ve ahora con el gusano que antes había más competencia por el gusano entonces abajo de un árbol tenías 10, 20 truchas entonces había competencia entre ellas para ver cuál lo agarraba ahora por ahí vas a un árbol y tenés 3 truchas y están cayendo los gusanos entonces no tienen esa competencia de ir a buscarlo porque se lo come la otra no claro si antes era los veía de lejos en agua plana veía las cabezas y ya y había mucho más me acuerdo un verano que estaba todo el Chimewin bajo Chimewin inferior lo digo en febrero pero que fuimos con los Stout acordá que era una familia norteamericana y estaban todos comidos los sauces del Chimewin nunca más y después también esa misma época creo que fue cuando vos hiciste el video con Fernando en el Malleo que también estaban todos comidos los sauces que caminaban por si que está el video ese tuyo que están así que suben y que bajan eso no pasó más no lo que pasa es que eso me decían también eso son todas cosas que uno va escuchando que según la crecida a veces lava los huevos de las cortezas hay más hay menos y también lo que ha pasado en los últimos años con el gusano es que el gusano necesita calor para eclosionar y a veces vos tenés una buena eclosión de gusanos tenés días de 30 a 25 grados y están proliferando los gusanos y por ahí de golpe te cambia el clima boom nieva arriba y hace 5 grados y eso nos mata entonces eso también si te toca un clima así que varía mucho medio que te corta la eclosión del gusano hoy en que tramos porque yo estoy medio desactualizado también en que tramos encontras gusanos que vos decís ahí hay y eso también fue cambiando también si porque ahora por ejemplo vos flotás el aluminé y hay sectores hay árboles que tienen vas a un árbol y está una fiesta un árbol un árbol y cambiás el árbol que antes vos cambiabas el árbol y seguías la fiesta ahora cambiás el árbol y ese árbol para que no hay nada es raro eso y después te vas a ver seguís un poquito más y encontrás otro que está bueno eso sí eso también fue cambiando pero sigue siendo los lugares más comunes de aluminé Coyo Oscura sí antes también se veía yo contabas cuando vos decías ahí de San Huberto yo hasta llegué a pescar con gusanos en Quillén eso no lo vi nunca más me acuerdo de lo que decías pero bueno el aluminé todo es todo desde Rauwe hasta hasta lo que es Coyo Oscura generalmente más temprano o más tarde se va dando en todo el río va variando pero generalmente eran los meses de antiguamente era febrero porque necesitaban calor ahora lo hemos encontrado en diciembre porque hace calor también eso también un poco el cambio climático sí me acuerdo que fue cambiando iba cambiando el momento claro antes era marcado que era febrero era los gusanos y después el tema de los Minows también eso también los Minows el que no sabe son las migraciones de Puyen sí los Puyen eso te vuelve a la peluca claro eso era normalmente Collón Cura y la parte inferior de Collón Cura y Caleufo claro pero yo me acuerdo también algunas veces que hemos guiado ahí que guiamos con campamentos de Collón Cura estaban bastante arriba sí yo me acuerdo esos primeros años de explotada los había encontrado en la estación de aforo arriba de la rinconada de Muechagüe ahí estaban cazando minos ah yo no sabía que había tanto en el lado te estoy hablando hace 15 años más claro llegaban hasta ahí muy lejos no yo me acuerdo que una vez que estábamos con estas las francesas en y ya a ver para que la gente se ubique de la balsa vieja para abajo sí cuánto será Matamoyer y serán 5 o 6 kilómetros claro de la balsa vieja que lo conocen para abajo y de ahí en varios sectores ya se veía un montón y al final bueno al final de la fiesta y también picaban más fácil sí bueno pero es lo mismo es lo mismo de la presión porque vos ahora eh lotando de Collón Cura vos vas eh a pescar los minos y por ahí tenés eh si vas eh vas vos y no tenés eh pescadores adelante pescás con cualquier mosca te diría y ya después si vas tercer bote cuarto bote quinto bote ya los peces no te agarran cualquier estoy mirando así una pregunta no te agarran no te agarran cualquier cualquier mosca ¿no? pero bueno eh también está pasando ya los minos parece una pesca media de mosca seca o ninfa tenés que hacer los pescadores a la deriva muerta con el líder largo o sea eh se van poniendo también selectivos no agarran te tirabas te cortaban la violencia que era es que el para el que nunca había los minos las truchas comiendo minos es lo más parecido que puede haber es los dorados cuando atacan los sábanos en las orillas o mojar si vuela por el aire los pescaditos yo he visto las truchas en el calefus salir afuera del agua y volver para atrás así le dan contra la costa es muy parecido en ese momento la trucha parece un dorado y eso en qué momento es normalmente normalmente es fin de enero febrero y marzo es cuando está así el momento caliente pero también eso hay días que hay más hay días que hay menos años que hay más también depende mucho lo que yo noté es que varía mucho también con la altura que tiene el embalse si el embalse está alto o está bajo la mejor es yo particularmente la mejor es pesca de minos la he hecho cuando el embalse está bien bajo o está retirado cuando está el embalse alto es como que me parece que lo que pasa es que al estar en el embalse alto los minos van por cualquier lado y cuando está bajo el embalse tienen que ir por el río por un cauce entonces hay un peces que lo atacan más pero bueno es la pesca y el alcalde pelado yacobacho dice estoy sufriendo como se está calentando esa cerveza pelado para vos mirá este acá Nicolás Canilia dice hola y de la pesca de lagos que se puede comentar mirá la pesca de lagos para mí nunca fue muy para mí particularmente he pescado el lago me gusta pescar lago pero yo necesito la corriente del río jeje inclusive no me gusta tampoco mucho la pesca de agua salada porque no hay corriente la he hecho me gusta pero si me das a elegir necesito la corriente me gusta soy un pescador con la corriente me gusta pero los lagos te puedo decir que he hecho muy buenas experiencias en los lagos de acá de la zona también lo mismo fin de noviembre diciembre con los pescando como caseca los juncos con aguaciles con libélula es mortal es muy divertido mira lo que te escriben ahí jajajajaj marina jajajaj 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 he visto eso que la pesca del lago es muy divertida me gusta hacerla cada tanto porque es algo distinto pero me encuentro más en el río el lago me gusta pescarlo con mosca seca me encanta son pescados que van cruceriando y tirarle la mosca me encanta lo que sí puedo decir es que en el lago me parece que los peces tienen no son tan educados como en el río no no me parece que en general si vos le tirás la mosca bien lo asustás con el lanzamiento lo vas a pescar no importa la mosca pero no es mi especialidad el lago también a mí no también tampoco nunca tuve lancha entonces tampoco pude dedicarle la misma cantidad de horas que le he dedicado al río el lago a mí es el que me gusta cuando están los aguaciles bueno ahí sí perfecto en un show y te pescas de vadeo muchas veces si se puede pero si me gusta mucho por el lago por ejemplo el lago tromel al fondo que están todos esos como unos flat parecen bajitos que ves los pescados cruceriando que parecen más pescar de bonfield que de lago esa pesca de lago esa está buena o el filo cuando vas a pescar que están los juncos inundados el filo guabón que también ves las marrones cruceriando bueno también tiene esos momentos que está buenísimo también con Pablo hemos sido pescados al lago strobel de acuerdo bueno cuando nos fuimos al strobel el strobel recién sí sí se empezaba recién empezaba es más no estaba comercializado por muchos de los lodges que están ahora no claro estaba el pelado que había armado un amigo de Darío también el cliente de Darío que había armado uno de los primeros lodges Trophy Rainbow claro chiquitito ahí y no sé en realidad fue muy cómico porque llegamos con la idea de oh el strobel y al principio nos sacábamos y sacaste vos una chiquita así desde el strobel tanto quilombo con esto este viaje que hicimos la verdad toda la trucha la tiró ahí una trucha que pesaría dos kilos sí hasta que después empezaron a aparecer empezamos a sacar en eso también hay un video sí empezamos a sacar los misiles después no 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 pero bueno el strobel también es un lugar raro sí dentro del un capítulo aparte a mí me gusta ir sí está fuera de de comparación de cualquier otro lugar eso sí es otra cosa nada nada que ver son pescados que son de agua dulce pero que crecen a tazas de mar marítimas claro y acá me preguntaba alguien ahora perdí no me acuerdo quién era que preguntaba sobre las estilge sí pato huasco consultale sobre las estilge bueno vos pescaste estilge estilge tuve la suerte de ir a pescar a Canadá hace un par de años con un amigo ni más ni menos con un amigo que tengo que es Justino que es un americano que tiene un fly shop y es guía en Washington y él va muy seguido ahí entonces pudimos ir y pescar así como si pescaríamos acá sin guía alquilamos botes individuales y flotábamos el río y badeábamos y pescábamos y la verdad que es una pesca que me gustó mucho la pesca pescamos todo con Spey me gustó mucho la dinámica de la pesca porque es una pesca que en realidad a mí me encanta que puede pescar los chinucas chiles es parecida a esa dinámica de especies anárdromos es bastante parecido en todas las especies y bueno lo que tiene es eso que no sacas muchas pero son pareces que tenés un moto de agua enganchada en la punta ¿se parecen algo a la pesca limay de fin de temporada? sí, es muy parecida es muy parecida a la pesca esa de limay superior que hacemos es muy parecida como cubrís el agua pescasa de swing pescasa con caña de Spey que es la mejor forma de aproximarte es muy parecido es muy parecido y te diría que en el limay superior por ahí pescás más tenés más actividad tenés más chances claro la estilgete es bastante es conocida como que cada mil tiros tenés un pique ah bueno entonces ese tiene esa particularidad pero una vez que conectás con una es como una droga que querés sacar no importa si pasan 5 días sin sacar seguís ahí seguís ahí porque te acordás de lo que fue de lo que sacaste entonces es como que te tiene ahí atrapado bueno creo que con los marrones del limay superior pasa lo mismo vos estás ahí esperando un contacto si vienen más pero vas a uno claro vas a uno en un día querés tener uno bueno y invertir lo que haya que invertir de tiempo y hay más mejor hay más mejor bueno la temporada pasada fue increíble sí, fue terrible bueno no la pasada no claro uno la borró esta que pasó no hubo la pasada para nosotros fue cuando la última vez que pescamos claro pero fue yo no sé si si fue demasiado buena porque pescamos en mayo o fue buena porque fue buena no sé no sé si fue buenísimo pero fue había amarrado un arcoiris y todo impresionante fue y después también lo que es lindo que le recomiendo a todos los que tengan oportunidad es ir a Chile una vez a pescar los armachos bueno ahora se está por cortar en un ratito creo que ya estamos casi se va a avisar instagram pero después quiero que me cuente de los chinook porque bueno en lo personal es una pesca que nunca hice fui a filmar chinook pero nunca fui a pescar y bueno en algún momento voy a tener que experimentar porque están acá están a la mano que realmente aparte muy buenos lugares para pescar si, si, si son de los hay mejores tasas de retorno que en Canadá y Alaska que es donde es originario bueno acá preguntan a ver eh Arturo Zafores dice te llevo te llevo Arturito Arturo te ha retirado claro si Arturo si me encanta Arturito con Riquelme este a ver que dice Cesar Neme que opina del stand-by del río por pandemia como impacta es bueno eso es lo único bueno para mí lo único bueno de la pandemia es eso por ejemplo en la zona acá de Estrucha de la Estrucha no hay una mosca desde marzo ni un bote ni una sombra nada mucho tiempo no sé cuántos años hace que no y también lo que aparte de no ver los pescadores deportivos que es hacen su daño lógicamente pero nada que ver con el furtivismo que es el problema más grande de esta otra zona de todas las zonas argentinas calculo lo bueno de esta pandemia es que tampoco al no permitir a la gente circular el río está cerrado por primera vez está cerrado para los pescadores deportivos y para los pescadores furtivos sí por primera vez en la historia porque la temporada de pesca cerraba siempre para los pescadores deportivos los pescadores furtivos no empezaba igual ahora aunque puede haber alguno que vaya pero igual están más limitados porque no te dejan pasar por eso claro no podés pasar por más que quieras salvo que tengan no sé que vivan al lado del río claro bueno sí siempre va a haber alguno que se escapa pero no va a ser lo mismo eh va a haber alguna preguntita acá como para cerrar la primera parte porque después vamos a seguir no se vayan a creer todavía acá tenemos para tenemos para rato tenemos un rato aparte en el corte vamos a aprovechar ¿no? porque vamos a reponer la cerveza en el corte claro este a ver a ver alguna preguntita vamos a cerrar a ver a ver top 5 de secas sin infas para el chime bueno eh cuchicuellar pregunta eh cuellar guide usted tiene que saber que me está preguntando pero así sin repetir sin soplar rápido te digo la chave la seca la chave atada desde anzuelo 6 hasta anzuelo 18 eh esa escala la chave jejeje que tal eh si mirá vos la chave la pmx no se usa más se usa más porque en una época la rompía toda bueno lo que pasa es que las moscas como los peces se van educando son modas ahora las moscas en su época fue la pmx primero fue la estimulator después la pmx después la fatalver o la chave o sea son modas los peces los peces los peces se acostumbran a agarrar tanto que no la agarran más entonces por ahí ahora volvés a una estimulator de hace 20 años y la rompés porque hace 20 años que no viene una estimulator jejeje y ninfa yo me acuerdo que la fesanteil fue siempre la fesanteil después me gustan mucho en la actualidad los perdigones aunque no pesque con al hilo perdigón perdigón muy bueno después hay alguna fesanteil también estilo perdigón así muy desnutrida muy así nada eso también pero las ninfas es lo que hablábamos antes la ninfa si la deriva es buena la ninfa no importa si es si es sprint si es pesanteil si lo que puede cambiar es si tiene cabeza tonstén o no trabaja más rápido bueno pero es lo que hablábamos antes no es la presentación de la mosca jejejeje si eh a ver que más si yo me acuerdo que teníamos preferidas me acuerdo que en una época hace muchos años la estimulator era estimulator así pelada sin pata de goma sin nada era buenísimo bueno la parashutada la royal wolf sigue ganando la royal wolf la royal wolf es imbatible si hubo algunas que eran muy puntuales en algunas temporadas andaban como locos después lo que le puedo recomendar siempre que lo he comentado en las clases de atado es que las parashut funcionan todas siguen funcionando pero por favor no usen más dubbing el cuerpo de hilo de hilo cuanto más finito el cuerpo mejor porque ustedes si miran una mayfly natural en la mano del río van a ver que el cuerpito es nada es minúsculo es muy delgado entonces eso es un consejo que cualquier parashut que aten cualquier color del cuerpo hilo sin dubbing bueno acá preguntas de todo tipo que yo después le iba a hacer pero bueno ya que la tiran y aparte no se sonó en eso si ya falta un minuto ah bueno ahora estamos atentos acá porque en cualquier momento por ahí se corta la situación más insegura con clientes en la balsa ya me acuerdo bueno acá entramos en el terreno de las anécdotas si hay un montón yo me acuerdo de una que yo de lejos lo vi pero lo voy a dejar aquí a ver si me se me acorda jajaja ah con la francesa no no era francesa era un matrimonio estábamos ah pero eso la aluminé claro y también estaba aquí en ese grupo bueno si una viejita así si 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 fue increíble fue mortal pasa muy seguido en los botes en las balsas en las balsas la viejita clavó una trucha la clásica que tiene 200 metros de línea afuera no puede controlar entonces en vez de recuperar con la mano o no sé recuperé con el reel empezó a caminar para atrás como si estuviese en la orilla en la orilla y cuando caminó para atrás tocó con las piernas el pontón y se cayó de espalda al agua como un buzo jajaja y nada Pablo me vio fue un ni un segundísimo juego jajaja vos estabas que se yo a 500 metros te ves a resta larga antes del pie de la piedra de la reunión bueno yo vi que algo pasó se acomodó todo y me llamamos vos por radio no sabes lo que pasó se me cayó la vieja al agua jajaja pero y que pasó después me explicaste que la vieja ni se dio cuenta porque tocó el agua y la sacaste y la pusiste en el asiento y el viejo atrás mirando así si 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 me salvaste la vida a mi esposa bueno pero esa sí esa es clásica porque igual le pasa a cualquiera pero como siempre decimos gente mayor nada caminó para atrás tocó con la pierna en el pontón y inmediatamente cayó como de espalda al agua como un buzo después otro que se cayó como un buzo fue Juan Va que era un cliente argentino rompiendo una ramita yo estaba ahí nomás se escuchó como si hubiera caído un termotanque claro pero bueno esas son cosas que van a pasar y siguen pasando lo que yo siempre recomiendo es siempre que vayan a flotar un río de montaña con remo remando si no conocen el río ante cualquier pasada que ustedes tengan duda es parar ir y mirar de esa manera creo que se reduce te diría casi un 98% la posibilidad de un accidente saber qué es lo que viene cuando uno no conoce el río y no ve qué es lo que viene si después te puedes anticipar pero a mí se me han caído clientes al agua y es un susto y terminaron bien pero pueden terminar mal si claro de hecho hace poco acá un colega un guía bueno tuve un problema con un cliente bastante serio que terminó mal y pues todo depende del momento del lugar en el que se caiga se va a cortar bueno ahí quedan 25 segundos así que nos vemos en unos minutitos hacemos un corte y vamos a reponer la cerveza vamos a reponer la cerveza acá acomodamos la picada un poco y volvemos enseguida bueno tuvimos un inconveniente técnico este nos quedamos sin batería está enchufado el teléfono pero pensamos que que era otra cosa no sé que se había apagado la pantalla pero se apagó el teléfono en realidad y bueno retomamos lo que creo es que no se quedó grabada esta parte última pero bueno que vamos a ver haremos otra en otro momento y esa quedó grabada pero igual quedó la primera parte grabada que es una hora así que este y bueno ya no quedaba mucho tampoco así que no bueno estaba morando de la diferencia entre el bote y la balsa si para mí la balsa es como un todoterreno que puedes hacer todo pegar la piel pegarle árboles pegarle todo y el bote duro el drift es como un auto más deportivo es más lindo para remarlo más cómodo para pescar pero no te perdona tenés que tener cuidado de estamos hablando de ríos tipo calé fuchino wing que son ríos más técnicos tenés que tener más cuidado porque no tenés el margen ese de error que te puede dar la balsa que le pegás a una piel y rebotás el drift muchas veces si le pegás algo es friloso si bueno tenés que estar y para el pescador el drift es lo más grande que hay porque no tenés ningún caño ningún strap cuando se te agarra la línea si el espacio interior del drift lo aprovechás muchísimo más claro y para remar son más fáciles de remar los drift porque cortan el agua que la balsa que es una goma que flota si o sea que hoy digamos es como que la mayoría de los guías se pasaron a drift o similares digo si, si rígido bote duro a mí no me gusta mucho el skiff digamos ese es un bote que está buenísimo para que lindo pero río sin oleaje sin rápido pero en rápido y eso es como el auto viste una Toyota doble cabina en el Ripios o Gardel y en el asfalto más o menos y el auto en el asfalto es Gardel y en el Ripio no anda bueno el bote perfecto no existe entonces no 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 claro siempre resignas algo es mejor para algo pero para otro lado resignas algo si yo te lo reme un par de veces pero digamos no el tiempo suficiente para para decir bueno me acostumbré y también cuando reme la balsa la primera vez me parecía re peligroso después te largás en cualquier lado claro pero bueno en realidad no hay un bote que siga para todo acá bote del Limay dice mandame saludos che eh bueno bote del Limay como este sin duda para mi gusto personal estos son gustos personal son los mejores son buenos son buenos buenos esto es como ponernos a hablar de Foley y Chevrolet viste no no bueno estos son buenos pero para mí gusto particular no hay bote después de 25 años remando te puedo decir que no para mí gusto no hay mejor bote que eso cuando te pasaste vos a los drift y ya me pasé no sé ahí por un momento y se le acorda pero yo calculo que ya casi 10 años serán y me pasé a los drift pero ahí por un momento y se le acorda mejor que yo no sé acá uno dice se vienen los pack raft que son los pack raft deben ser las balsas chiquitas tipo de watermaster si bueno pero eso es para el uso individual claro acá estamos hablando de de digamos bote para llevar gente si más grandes no solo uno yo tengo vos me viste un bote chiquito esos individuales son bárbaros eso está genial pero es como un taxi yo lo uso como un taxi si si no 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 para pescar desde el bote medio son para desplazarte y bueno elegís el bote que te gusta pescar ahí y badeás en 2010 dice año 2011 2010 y bueno estamos en 2020 yo le calculé 10 años más o menos si acá bueno ya quedan las últimas preguntas así al voleo bueno que opinan del pulmarí que lleva ríos pulmarí me encanta pulmarís también me encanta la parte de las piedras yo lo pesqué mucho en la parte de ahí donde está el ejército también tiene muy buenas truchas el pulmarí pero bueno es yo creo que la zona esa de Lumines se ve muy afectada también por el cambio climático yo siempre cuento cuando hablamos con Pablo con otros cuando yo empecé a pescar la zona esa iba de vacaciones en febrero a pescar cuando tenía 13 y 14 años y pescaba con Wader de Neoprem en febrero nunca se me hubiese ocurrido en esa época en febrero pescar sin Wader y ahora en febrero pescas en short entonces creo que eso es un tema importante en toda la zona patagónica que hace más calor en verano entonces también la pesca, las truchas necesitan agua fría, fresca, eso sin duda le afecta si eso es verdad los veranos son digamos para pescar en short claro y antes yo me acuerdo en febrero pescaba con Wader de Neoprem bueno lo contaba también Marcelo Morales el otro día de que el verano era un veranito así bueno o sea fresco yo me acuerdo de Lumine veníamos con la familia y alquilábamos una cabaña de Lumine y todas las noches y todas las mañanas porque teníamos la estufa de leña y era febrero y había helada en febrero hoy, a ver en verano, enero y febrero tenés campamento que está en Manga Corta claro llegás con el sol ya y llegás al campamento ya de noche pero con el que recién baja la temperatura capaz que a las 12 de la noche claro por eso creo que que la temperatura ha subido notoriamente y eso la junta con la sequía afecta bastante las truchas por eso por ahí ahora la pesca por ahí antes antiguamente noviembre y diciembre eran medio impescables los ríos y ahora están bastante buenos bueno qué sé yo ya vamos llegando al final la día y la noche qué tal las horitas pero bueno ya haremos alguna otra hablando de cosas de pesca siempre hay para hablar a ver si hay alguna pregunta nos perdemos pero me parece que tocamos buenos temas hoy jajaja hablamos de todo jajaja vamos a revisar un poco pero me parece que estamos y de la picada quedó un poco quedó un poquito yo comí más eh jajaja seguro a ver bueno nada estamos estamos bien me parece este así que bueno veremos qué nos depara esta temporada va a ser va a ser una temporada rarísima porque para nosotros que digamos en términos estrictamente de pesca no hablemos de laburo pero en términos de pesca va a ser interesante porque no vamos a tener casi gente del río muy poca gente va a haber menos seguro va a haber menos bueno nosotros vamos a estar guías pescando que no van a estar laburando o poco o por ahí depende por ahí algún persona va a ser una temporada rara si eh que se yo eh así que bueno esperemos que 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 se pueda hacer algo por lo menos si se libere un poco todo para poder mover un poco si pero bueno nada eh así que recarguen esos vasos dice no yo me tengo que volver manejando mi casa bueno vos también claro eh Marito acá manda saludos lindo rato pasamos bueno esa es la idea así que bueno eh bueno la segunda parte creo que no se grabó creo que no se graba sola pero queda la primera y este pedacito del final pero bueno el vivo es el vivo hay que mirarlo después eh igualmente está la otra parte y ya haremos alguna otra en algún momento pero creo que estuvo bueno porque se habló mucho de pesca y que en definitiva creo que es lo que a la gente más le interesa y si Sandro dice esperemos verlo en el verano vamos a ver como no quedaremos acá así que bueno ahora capaz que no terminamos lo que queda acá seguro y listo bueno un gran abrazo a todos saludos abrazo para todos y listo y listo